Vamos a hablar acerca de la llegada de nuevos lotes de vacunas, qué pasa con las segundas dosis de la Sputnik V y otros temas, junto al viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, a quien saludamos en la primera edición de Avia Yala Noticias. ¿Cómo está, viceministro? Diego Montaño los saluda. Buenos días. Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todo el país a través de Avia Yala. Sí, efectivamente, como usted decía, tenemos cinco vacunas, cinco industrias distintas de vacunas. Bolivia es uno de los países que tiene un portafolio bastante amplio. Y bueno, entre ellas tenemos la vacuna Sputnik V, que hemos tenido evidentemente algunos retrasos de algunos días para la producción de las segundas dosis. Sin embargo, esto ya se está regularizando. Yo quiero destacar que hasta el domingo 8 habíamos recibido 125 mil segundas dosis en nuestro país. Y bueno, para este fin de semana, para el sábado específicamente, esperamos recibir una cantidad algo superior a esto, algo más de 125 mil segundas dosis que ya nos sirven para poder cumplir con todas las personas que ya tienen los 90 días. Entonces, incluso vamos a tener un saldo para el siguiente lote. Y eso, bueno, es una muy buena noticia. Viceministro, entonces, mañana arriban a territorio nacional algo más de 125 mil segundas dosis de Sputnik V? Así es. Mañana vamos a tener esa cantidad en nuestro país. Ya nos han hecho la entrega en Moscú, nos han ido haciendo la entrega por lotes. Esto se ha consolidado. Y viene a través de Boliviana de Aviación en el vuelo regular que viene desde Madrid con pasajeros. Esto debido a que, al no ser un volumen muy grande, digamos, no justifica una nave exclusivamente para traer estas dosis. Entonces, se van consolidando, se van teniendo cantidades significativas, digamos, para poder hacer el envío hasta Madrid. Y desde Madrid vienen a nuestro país. Esperamos ya que mañana estén estas dosis. Con eso vamos a ver cumplido y superado a las 200 mil segundas dosis que necesitábamos, que se habrían atrasado algunos días. Entonces, ahora el tema es que se organicen los sedes, que se organicen los gobiernos subnacionales para poder, para evitar estas filas que se están haciendo. Hace falta informar a la población. El gobierno central cumple con traer las dosis, pero ya depende de cada gobierno subnacional poder informar a la población cuándo le va a tocar vacunarse, cuál va a ser la nueva fecha, etcétera, y evitar estas colas, estas filas. Y hemos visto algunas desorganizaciones en los últimos días. Incluso han tenido las segundas dosis guardadas por más de 48 horas algunos gobiernos subnacionales en vez de empezarlas a aplicar inmediatamente. Nosotros apenas recibamos estas más de 25 mil segundas dosis este fin de semana, se hará la distribución. El Ministerio de Salud hará inmediatamente la distribución y llamamos a los gobiernos subnacionales a poderse organizar. Y sobre todo informar para poder evitar incertidumbre por parte de la población. Viceministro, alrededor de qué hora se tiene calculado el arribo de estas segundas dosis y además hablar acerca de las otras dosis de los otros laboratorios que también van a ir llegando según un cronograma a nuestro país, como es el caso de la Sinopharm, por ejemplo. Así es, bueno, estamos esperando que llegue en el vuelo de pasajeros, ¿no? Que viene desde Madrid, llega a Santa Cruz, si no me equivoco, tres y media de la mañana y estaría llegando acá a La Paz, porque inmediatamente se va a hacer el transbordo a La Paz entre las siete, ocho de la mañana, dependiendo cómo corramos con la desorganización y los trámites que hay que hacer en Santa Cruz. Entonces, es rábado de la mañana, ya estarían aquí las dosis. Respecto a otras vacunas, yo quiero señalar y quiero informar a la población que hoy por la madrugada hemos recibido 153.600 dosis de AstraZeneca. Esto es una donación del gobierno de Suecia que está haciendo a través del mecanismo COVAX. Esta es una buena noticia. Pronto vamos a recibir también una donación de España de 585.600. Y bueno, lo más fuerte, digamos, es la adquisición que estamos haciendo de las vacunas Sinopharm. Bueno, hemos hecho un contrato por 6 millones de dosis que nos tienen que pagar en 60 días. De estos 6 millones ya nos ha llegado 2.7 millones más 300 mil que vinieron de donación. En total, para principios de septiembre vamos a tener ya 9 millones de dosis con el contrato de 6 millones más la donación más los otros 2.5 millones que adquirimos. Vamos a tener 9 millones de Sinopharm en nuestro país. También vamos a seguir recibiendo algunas vacunas por el mecanismo COVAX. Como digo, estas donaciones de España, Suecia. Posiblemente recibamos un lote de Pfizer también en algunos días. Hasta un nivel que solamente ya nos falta ir completando las segundas dosis. Viceministro, ¿cómo, de qué manera, si bien no es parte de su cartera de Estado, pero de qué manera el Gobierno Nacional viene contribuyendo a una campaña contra desinformación? Porque vemos y hablábamos hace minutos con el director del CEDES en Cochabamba y le hacía la misma pregunta. ¿Cómo estamos enfrentando, por ejemplo, esas campañas de desinformación que desde algún púlpito de algún grupo religioso, desde alguna secta o desde parlantes instalados en comunidades rurales o barrios aledaños, vienen desinformando a la población en torno al proceso de vacunación? Diciendo fábulas impensables, desde chips hasta la marca de la bestia. Sí, es bastante complicado lo que está sucediendo en cuanto a la desinformación. Como usted sabe, el Viceministerio de Comunicación hace una continua campaña de información. Todos los medios nacionales transmiten esta información, pero ahí volvemos a llamar a los gobiernos subnacionales. Las realidades son distintas en cada región. Las fábulas y leyendas que se han inventado contra las vacunas son distintas. Los miedos de la población son distintos en cada región del país y más aún en zonas rurales. Entonces, para eso están los gobiernos subnacionales. Para eso están los municipios, para eso están las gobernaciones. Vemos que algunas gobernaciones decían que iban a traer vacunas, que iban a comprar un millón, un millón y medio. Obviamente no trajeron nada porque no es posible para ellos hacer esta gestión. Pero no les conozco a traer vacunas. Ahora sí les corresponde informar a la población. Ahora sí les corresponde ir casa por casa si es necesario, tocar puertas para poder vacunar a la gente. Ese es el trabajo que ellos tienen que hacer y llamamos a hacerlo. Tienen recursos para hacerlo. Y como les digo, la realidad de cada municipio, la realidad de cada población es distinta. Y las campañas de información se deben realizar según las particularidades de cada una de las regiones. No es lo mismo una campaña de información en Trinidad que en alguna población del altituano. Entonces, por eso es que existen los gobiernos subnacionales y por eso es que tienen atribuciones los gobiernos subnacionales. Entonces, les llamamos a cumplir con sus obligaciones y poder hacer esta campaña de información porque va a ser la única forma de que los gobiernos inmunizaran al menos el 70% de la población boliviana. El gobierno continúa con la campaña de información a través de medios nacionales. Pero para poder llegar a las zonas rurales, ahí están precisamente los gobiernos subnacionales, los gobiernos departamentales que deberían estar yendo población por población a hacer esta campaña de información para poder combatir la desinformación y poder salir de una vez de esta pandemia y volver a la nueva normalidad. Viceministro, ya para ir concluyendo y agradeciéndole el haber estado junto a nosotros, retomando el tema de las segundas dosis del Sputnik V, entre las 125 mil que han llegado a nuestro país y las más de 125 mil que anuncia llegarían mañana a territorio nacional. Estamos hablando de más de 250 mil dosis, segundas dosis. ¿Esto está pensado cubrir hasta las personas que han recibido la vacuna aproximadamente en mayo, finales de mayo, junio? ¿Y cuándo llegaría un nuevo lote? Los nuevos lotes los vamos acordando con Gamaleya. Por ahora hemos ido acopiando, digamos, los pequeños lotes que se nos iban entregando y vamos a traer eso hasta el día sábado. ¿Para cuándo alcanzan las vacunas que han llegado? Bueno, yo puedo decir al menos alcanzan para todos los que se han vacunado con este lote de 200 mil que han llegado en abril. ¿Sobre qué fecha esos datos los tiene el Ministerio de Salud? Porque ellos saben cuántas personas se han ido vacunando por día. Yo no tengo esa información. Pero, bueno, van a seguir llegando. Lo que nos ha dicho el propio fondo, el propio laboratorio Gamaleya y el gobierno ruso, es que en este mes se van a poner al día con todos los retrasos que tenían. Así que esperamos que no haya nuevos retrasos. De todas formas, tenemos una cantidad superior a la que necesitábamos originalmente con el lote del 20 de abril. Así que esperamos que no hayan mayores inconvenientes para adelante. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros hasta una siguiente oportunidad. A las órdenes, un saludo. El Viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, hablando acerca de las nuevas dosis, segundas dosis de Sputnik V que van a arribar a nuestro país. Algo más de 125 mil segundas dosis que mañana estarán en territorio nacional, completando así un lote de más de 250 mil segundas dosis de la Sputnik V.